Quiero que primero luchemos una y veas que tal mi nivel Acepto, acepto esa propuesta No te burles de mi, ok? No, Marti, no me voy a burlar de ti Ahora juega en C, tío Yo voy a jugar en C, full, 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 full Dale, Marti, no pienses eso, Marti No te pego una Pues tenemos un nivel Yo cuando llevaba poco... Ve esos hits, mira Ahí me mataste bien, eh Yo no hice nada y ahí me mataste bien, Marti No, Marti, me estás humillando, Marti Ya me está dando pena ser llamada contigo El día de hoy estuvimos entrenando a suscriptores, chicos Y como pudieron darse cuenta Estuvimos entrenando a una suscriptora Para que mejorara su PvP, su forma de jugar Y todo en Minecraft Y ya que en la primer parte en la que estuve entrenando a suscriptores Pedí una meta de 10.000 likes En este video, chicos, también voy a pedir una misma meta de 10.000 likes Para regalarle un kit gamer a Martina, la suscriptora que hoy entrenamos Y también para continuar con esta serie Para que ustedes puedan ser entrenados Porque si yo Recuerden que me pueden seguir por mi canal de Buya En el cual hago directo diario por allá, chicos Entrenando a suscriptores Haciendo dinámicas Grabando videos Y también por mi Instagram En el cual estaré subiendo fotito dentro de poco Y por mi Twitter Que en ambas plataformas Estaré haciendo un sorteo De cuenta premium Y de capas De cualquier cliente Sin nada más que decir Comencemos con el video, chicos Gracias a toda la gente que ya me anda pasando su Discord Y se les agradece mucho Y voy a tener que quitar cámara Ok, chicos O bueno, si quieren video para cuando lo tenga que subir Pues no va a ser con cámara Podría ser con cámara Sería muy raro ¿Lo hago con cámara o sin cámara? Ok, Discord Ya tengo por acá el Discord Vamos a poner amigos Y tengo que agregar a una persona Y agarramos uno al azar Al azar, eh Ustedes sigan mandando mensajes Al azar lo voy a agarrar Yo ni siquiera estoy viendo Para que luego no digan Que si yo No me escogiste a mí A este Ah, bueno, fue a Moisés Ya me mandó un mensaje Ya me está marcando Ya está muteado, hermano Hola, hola, Moisés Eh, hola ¿Qué onda, Moisés? ¿Cómo estás? Bien emocionado Primera vez que me toca esto Y primera vez que lo intento Ojo No, Moisés Usted a la primera Apunta Flecha Le anota Moisés, ¿a dónde quiere ir? ¿Qué quiere entrenar? ¿Quiere PvP? ¿Quiere Skywars? ¿Qué es lo que quiere? Pues primero en Sonicraft A ver si me va bien el lintero Bueno, Moisés Pues entonces lo que vamos a hacer el día de hoy Va a ser entrenarlo Pero, Moisés Necesito que me diga ¿De qué pata coge? ¿Qué es lo que quiere mejorar? Eh, sí, los puentes Y un poco el PvP Vamos a empezar con los puentes Te voy a enseñar primero El fast bridge Supongo que es con lo que quieres empezar Lo más recomendable Que yo doy hacia ustedes Es que hagan el puente El fast bridge recto El fast bridge recto Es muy importante, Moisés Aparte, hoy en día Se ha estado popularizando mucho El puente fast bridge recto Pero Más rápido de lo normal Pero es un poquito más difícil Que es dando click Y este Y shift Tienes como que Entrenar bien El click y el shift Y tienes que ser muy preciso ¿Ok? Mira, ven, Moisés Lo que tienes que hacer primero Es aprender a hacerlo el normal El normal yo te recomiendo Que lo hagas únicamente Manteniendo el click No tienes para nada Que cliquear Ni un click Ni dos clicks Manténlo Tienes que presionar S más D Para ir hacia la derecha Así Y ya después Conforme veas Ta, 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 ta Así jamás te vas a caer Es muy difícil Debes de tener el ritmo Tienes que practicarlo bien Y ya Solamente es el ritmo de shiftear Es que a lo mejor Presionas otras teclas, Moisés Solamente es S y D S, D y obviamente shift S, D, shift Presiónalos primero Haz un puente así normal primero Y ya después Despresionas y presionas el shift Así Es lo único que tienes que hacer Pero tienes que agarrar un ritmo, Moisés O sea, tienes que hacer Ta, 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 ta A ver, haz con la boca, Moisés Ta, 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 ta Ok Es un poco vergonzoso Ta, ta, ta Ándale, Moisés Exactamente Es lo único que tienes que hacer, ¿ok? Bueno Lo primero, lo primero, lo primero Tienes que saber entender bien tu teclado Ok A lo mejor tu teclado no se te acomoda Si lo tienes bien dominado Este te va a ser muy fácil Es de los puentes más fáciles El fast bridge Pero tienes que estar en medio del bloque, Moisés Y la mira más o menos en medio también del bloque Y tienes que poner bloque Hacer puente normal Y ya cuando te sientas preparado Das shift Y deshisteas Ta, 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 ta Y así jamás te vas a caer Es muy difícil Ya te puedes caer cuando estés haciendo clics Si estás haciendo clics Ya va a ser más difícil Y obviamente te vas a caer más seguido Pero es más rápido Esa es la ventaja de dar clics Tienes que practicarlo mucho ¿Va, Moisés? Es un puente muy, muy este Top O sea, es de los mejores que puedes practicar ¿Algo más que quiera practicar, Moisés? Un poco el PvP A ver, ok El PvP ¿Qué quiere que le enseñe del PvP? Pues hacer tipo combos Supongo que Bueno, no sé si sepas que es el W-Tap Sí, sí, sí Ok, el W-Tap Creo que sí, creo que sí Bueno, te explico antes que nada El primer hit que tú das en una persona Siempre empuja más Siempre va a empujar más el primero Que el segundo El segundo ya no empuja tanto Ni el tercero, ni el cuarto O sea, el segundo, tercero, cuarto, quinto Etcétera, etcétera Son hits que empujan lo mismo Pero el primero empuja más Tiene más KB Y cuando tú despresionas Y presionas la W Reseteas Y es como si siempre estuvieras dando Un primer hit Y siempre vas a empujar mucho El primer hit El segundo hit Y tal ¿Ves? Ese segundo hit Te mandó muy, muy hacia atrás ¿Ves? Ese segundo cuánto te empujó Te empujó como 3, 4 bloques Bueno, ese es el W-Tap Y lo tienes que hacer De buena manera Y en buen momento No tienes que spamear la W Moises Tienes que saber cuándo hacerlo Te voy a pegar tantito a Moises Cuando tú le estés pegando a un jugador Y veas que el jugador Ya se te está acercando mucho a ti Despresionas W Y después la vuelves a presionar Para tú como que alejarte De lo cerca que ya estás Y darle hit O sea, tipo Hacer shift Pero Algo así Ajá También había Un tiempo en donde estaba como de moda PVPar Y de repente cuando estabas muy cerca Shifteabas Como para resetear Y que te alejes otra vez del oponente Porque llega un punto en donde te acercas mucho Mira, por ejemplo Te voy a pegar Sin hacer W-Tap Te pego, te pego, te pego Y va a llegar un punto En donde te voy a sobrepasar O sea, la idea es Mantenerte lejos, lejos, lejos Lejos, lejos Y que siga el combo Eso es lo más importante El W-Tap lo tienes que tener presente En todo Tanto en Skywars Como en PVP ¿Va? Vamos a ver si ya me mandan Hola, hola, hola Hola, Marti Le marco, le marco Por favor, tengas micrófono, amigos Si no, no sirve de nada Marti, hola Hola ¿Me escuchas, Marti? Sí, te escucho ¿Cómo estás? Buen, gracias, Tito Bien, Marti Estoy muy emocionado Porque te voy a entrenar No sabes qué tan emocionado estoy Yo pensé que no me iba a aceptar Yo estaba ahí enviando a full Sí, sí, vi, Marti Bueno, Marti ¿Qué quiere jugar el día de hoy? Mira, el ser Eh, pues, universo Dale, estoy aquí en UniversoCraft ¿A dónde quieres ir? Skywars Arena PVP Eh, Skywars No estoy emocionado Porque no pensé que no me iba a aceptar A ver ¿Qué quiere entrenar, Marti? ¿Quiere que juguemos una partidita Y allí entrenar? ¿O cómo le hacemos? Eh, sí, así En donde apareces a la izquierda Ah, ya te vi Mira, aquí estoy Mira, ahora checa el chat Y te voy a mandar ya a duel Dale, mira, Marti Checa Ah, ya, ya, ya Ya viste, así se pudo, Marti Todo se puede en esta vida Jugar con quesillo es muy fácil ¿Qué quieres que te enseñe a hacer? Quiero que primero luchemos una Y veas qué tal mi nivel Y veas qué me falta Dale, Marti, dale Acepto, acepto esa propuesta A ver, jugamos 3, 2, 1 No te dobles de mí, ¿ok? No, Marti No me voy a burlar de ti Dale, Marti Es que de verdad soy muy mala Me das ternura, Marti No sé, me imagino ahí Tu tecladito Tu manita ahí en el mouse Mira, Marti Cuando veas que yo te voy a Traijardear mucho Cuando veas que yo te voy a llegar Así muy de frente Tú nada más cañame O pégame O haz lo que quieras Menos ir para atrás Porque cuando vas para atrás Tú vas más lento En cambio, si volteas Y vas para atrás Ahí vas bien Pero si estás haciendo esto De irte para atrás Vas muy lento Y es muy probable Que te peguen, ¿ok? Ok Marti, confío En que usted Me va a terminar humillando ¿Confío o no confío? No lo creo Marti, ahora Tienes que huir Para huir Te recomiendo que pongas agua Y así detengas el hecho De que yo te vaya a acompañar Pon agua así Y cuando yo te llegue Ya no te voy a poder llegar Porque ya me quedé aquí En el agua atrapado Cuando veas que alguien te llega Eso tienes que hacer Continuamos Continuamos con el PvP Dale, Marti Ahora es momento Exactamente Es momento de ponerme agua Y en cuanto me pones agua Tú te comes la manzanita Y volvemos a pelear Si puedes ponerme lava Me pones lava Y ya yo me quemo Mira, exactamente así Y ahora tú tienes que aprovechar Para gelear Como yo tengo poquita vida ¿Ya viste, Marti? ¡Wow! Pudo matarme, Marti Mira, buenísima Ya más o menos vas aprendiendo Cómo salvarte De las situaciones difíciles, ¿va? Te mando otra de BulldoHC BulldoHC es buena Porque tienes lava Y puedes usar lava Para quemarme Puedes usar agua Para atrasarme Y tal Esta partida va a ser igual Los detallitos que veas En los que puedes mejorar Yo te los estaré explicando También el cañazo En el cañazo Tienes que darte cuenta Más o menos Hacia dónde va a ir tu enemigo Si ves que te está llegando Del lado así derecho Que es tu derecha Esta es mi izquierda Pero es tu derecha Das el cañazo Un poquito después De donde me veas Porque pues tenemos Una, un internet Y ese internet Hace que vaya un poquito Atrasado Sea el internet Que sea, no importa Si el internet es bueno O es malo Nunca vamos a tener Cero MS Es muy difícil Que tengamos cero MS Cuando veas que tienes Poca vida Acuérdate de poner el agua Exactamente Marti No Marti Yo no te tengo que enseñar A ti Marti Tú me tienes que enseñar A mí a jugar Toda nerviosa Marti Marti, peleé Mire Y ahora le ponemos lava Me concentro ¿Estamos sanados los dos? No Buenísima Marti Por poquito eh Yo me quedo medio corazón Te mando otra Te concentras mucho Marti Intento Porque como no se juega tan bien Entonces me quiero Concentrar lo más que puedo Pero no, o sea Yo practico Yo intento practicar Lo más que puedo Pero a veces no tengo tiempo Además por las tareas del colegio Estoy estudiando inglés Ah, ¿en serio? Sí, entonces No tenía tanto tiempo Para practicar ¿Hace más o menos Cuánto tiempo empezaste a jugar Tú así Minecraft PvP? La primera vez que jugué Minecraft Fue el año pasado Pero jugábamos en servers Así con mis amigos Minecraft PvP Así como juego ahora Hace un par de meses Ok Marti Pues para no tener mucho Ya estoy toda una pro eh Mire, ya tengo yo Tres corazoncitos Así es que Me da unos cuantos hits Y ya me mata ¿Ya vio? ¿Me mató? Épico Marti Un aplauso Bravo Un aplauso Después nos podemos Tratar una foto Que en la de su rey Así jugando Dale, dale Te diría que me etiquetes En Instagram Pero no tengo Instagram Es que me lo borraron Pero bueno Ya después me haré otro Yo me quiero comprar otro computador Y otro mouse Porque este me está dando falla Este mouse como que De repente empieza a girar Así yo te prezo el punto Mientras estoy jugando Y así siempre me matan ¿Me prepara esas manos? Así sinceramente Vamos Me preparo para el combate Ajá ¿Sinceramente qué? Eh Sinceramente Tú me gocieras Más o menos bueno O da mi pena ajena No, no das pena ajena Marti Vas empezando Siempre cuando se empieza Cuando tenemos unos pocos meses Pues tenemos un nivel Yo cuando llevaba pocos ¿Ve? Esos hits Mira Ahí me mataste bien, eh Yo no hice nada Y ahí me mataste bien Marti No Marti Me estás humillando Marti Ya me está dando pena Ser llamada contigo Ya me voy ¿Cómo, cómo? Ahora juega en serio Ahora juega en serio Full, 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 full Dale Marti Me va a ir más Me van a humillar Dale Marti No, no piensa eso Marti No piensa eso No te pego una Pero los cañazos sí Marti Esos sí los pegan No Marti Es muy buena usted, eh Bueno Me dejó a medio corazón Marti ¿En serio? ¿Por qué no me querés? Gracias por elegir Gracias por Por la paciencia Quiero que mejore mucho, va Te voy a mandar Después de unos meses Y vamos a ver Qué tanto mejore Para que después hagas montajes De PVP Y de puentes Y de todo, va Martina Me hago un canal llamado Que Silla Que Silla Si te haces un canal Que se llama Que Silla Vas a tener Muchos suscriptores Martina Dale, cuídate mucho Martín Te agradezco por haber estado por aquí Igual, muchas gracias Nos vemos Bye, 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 bye oh